El ex ministro de gobierno Arturo Murillo fue detenido en Estados Unidos, acusado de soborno y lavado de dinero. Las autoridades norteamericanas informaron que la detención se realizó luego de distintas investigaciones iniciadas por el FBI, que también implican a ex funcionarios del gobierno transitorio. En esta cápsula de Telepaís te mostramos las claves para que comprendas mejor este caso. El ex ministro de 57 años, su ex jefe de gabinete Sergio Méndez de 51, así como tres empresarios estadounidenses, fueron arrestados entre el 21 y 22 de mayo en Florida y Georgia. Según documentos judiciales, los tres estadounidenses son sospechosos de haber pagado entre noviembre de 2019 y abril de 2020 unos 602 mil dólares en sobornos a funcionarios bolivianos en beneficio de Murillo y Méndez. Para lavar el dinero, los funcionarios realizaron transferencias desde una cuenta bancaria del Banco Central de Bolivia a cuentas bancarias pertenecientes a la empresa intermediaria, ubicada en los Estados Unidos, y luego enviaron el dinero a otra cuenta controlada por un socio de los acusados, esta vez ubicada en Bolivia. Según la investigación Murillo, su jefe de gabinete junto con otro asociado del Ministerio de Defensa, ayudaron a una empresa con sede en Florida a obtener un contrato por 5.6 millones de dólares para proveer gas lacrimógeno y pertrechos no letales al gobierno de Yanine Áñez. El intermediario compró el gas lacrimógeno, balines y otros en Brasil por 3.3 millones de dólares y luego entregó el material por 5.6 millones de dólares. Parte de las ganancias se utilizaron para coordinar el pago de sobornos. Murillo comparecerá frente al juez este 7 de junio. El gobierno boliviano anunció que si se le otorga fianza, pedirán su extradición. El actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, adelantó que se mantendrán atentos al desarrollo del caso en los Estados Unidos, pero que de manera paralela se seguirá la investigación en el país. Pedirán a través de la cooperación internacional que existan representantes bolivianos en la audiencia de Murillo que puedan aportar mayores datos de convicción. 582.000 fueron entregados para Rodrigo Méndez y el resto fue dividido para el clan mafioso. Estamos hablando de una corrupción de más de 2.3 millones de dólares americanos. En Bolivia, tres personas han sido aprendidas, acusadas de tener vínculos con Arturo Murillo. Uno de los aprendidos es el excuñado del exministro, que en varias oportunidades retiró dinero de las cajas de seguridad que tenía el exministro en una entidad financiera. Si Murillo, su exjefe de gabinete, y los otros tres acusados son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión, informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Encuentra más detalles de este caso en nuestro portal unitel.bo. No olvides darle like a este video y compartirlo.